¿Sabes lo que voy a hacer? Un mapa con todos los caminos cortos hacia los hacia los atascos porque lo hice en su momento pero se lo pasé en el Discord de otra gente así que no lo tengo Sí, en la ciudad te aguantan un montón pero también te dan cosas mejores o al menos te pueden dar cosas mejores o esa es la teoría al menos plan, aparecen más zetas tienen más vida es el de hoy este reteto pues prepárate como una semana porque es muy posible que un clip sea yo haciendo una vaina loca que me lleva la gloria pues entonces posiblemente posiblemente sí pero llevo unos días con la cabeza más para allá que para acá así que no me voy a acordar seguramente finalizaba con ligma bien ¿qué haces? es un plan de la gloria todo el tiempo ¡Suscríbete! Hola Buenas Hola Buenas, buenas. ¿Quién está en radio? Eh... tuyo, el ruso, y Alex está un poco tieso Joker estaba por ahí también antes ¿Aquí estoy? ¿Ves? Por aquí está Joker ¿Y alguno se acuerda dónde estaba la zona antiestrés de...? A ver si me acuerdo ¿De Humane? Enfrente de la puerta de al lado de... ¿Eh? No, de Humane, de Humane Ah, de Humane ni puta idea ¿Estás en Humane? No, no, no estoy en Humane Lo que estoy es agobiado Y en mitad de un atasco A lo mejor aprovecho y... Vale, a ver, eh, voy... ¿Voy a por ti? A ver, tengo el camión Pero... Puedo ir a casa Perfectamente Si tuvieseis un cargo, os lleváis mi camión Pero que puedo ir a casa Que no os preocupéis por mis tantos Que... me puedo cuidar, no os preocupéis Estoy agobiado, pero vivo agobiado Ya loco Trocé un par de Zetas y seguro que me cago Yo voy a ir para casa un... Un momento No, no, a mí me va a tocar por cojones Porque... Bueno, yo voy a encontrar casa Que eso... Mucha mierda ¿Nos vamos a casa o a nuestro hogar? No... Atrás... Puedo ir a casa... Nuestro hogar... Ehm... Yo me estoy haciendo un mapa que cuando pueda se lo tengo que pasar... A mas de uno Sobre todo Sí, sí, a Luigi sobre todo Porque es sobre todos los atascos Y caminos más cortos para llegar Le tengo que preguntar ¿En qué vehículo suele ir? Yo las veces que lo he visto Lo he visto con una Cherokee O con una Titan No hablo de Taka Taka ¿Qué es una Cherokee? La Jipeta Me vale Sí, sí, sí Es que nos hemos unido a... Creo que no es una banda No lo tengo muy claro Porque no es mal rollito ni nada Pero su color es el azul eléctrico Que es mi azul favorito A ver si me acuerdo cómo era Dónde era, mejor dicho Creo que era por aquí Creo que era aquí Vale, pues yo voy para casa Que ahora sí que sí Me siento como... Como a... A un 20% de que se me vaya la cabeza A 20% es mucho, ¿eh? Sí, bueno Cuando he llegado aquí Que ha sido hace menos de 5 minutos Era 30 Así que... ¿Sabes qué te digo? Ahora es 19 Tremendo baite Una aquí Luego, luego, claro Normal que... Antes de que se fuese Toda la mierda Pues claro Así... Así se trata La ansiedad Y a tomar por culo No, pero ahora en serio Estoy haciendo el mapa este Para llevarlo a cabo Más o menos al fin de semana Ojo No prometo nada Pero creo que para el fin de semana También... En cuanto termine este mapa Prepararé Para... Para todas las especialidades ¿Hay pa' eso, no? Sí, no, pero... Recorridos No... No... Localizaciones Recorridos Tú, ayer No me voy a encargar De estas cosas Tú hoy Bueno, voy a hacer mapas No sé qué A ver, escucha Escucha Creo que me iban a saltar Eh... Muy posiblemente A mí también antes Unos tíos de verde Estaba viniendo un coche de frente Y de repente Para Venseco Se han bajado Y he cogido A metido turbopan Y me lo he pensado ¿Unos de verde? Eh... No, no sé No, no... O sea, sé que era una esta Y iban con ropa negra Pero más allá de eso Vale Es que a mí me han parado Unos de verde Armados Y ha sido como... ¡Nope! No, no, yo te lo juro En cuanto he visto que he parado Ha sido como limitador Quitado Tira pa'lante Y pinza rueda Mejor que morir ¡Hasta luego! No, no me la quiero jugar La verdad Aparte Yo me paso muchas horas aquí Y la mitad de horas Eh... Es recolectando A mí me gusta hacer Cartografía, tío ¿Te da cuenta de sacatura ahora? Voy Ahora empieza lo complicado He llegado a su ciudad Ahora lo complicado Encontrar la casa Mucha mierda Venga, descansa ¿Quieres full, o sea, celeste, sin más O negro con una cara o celeste? Por lo que yo te... Ya... Ya tengo el cromado este Que es como celeste perlado Me encanta Claro, pero... No es para... No es para el coche... Es para los coches que tenemos igual A ver, lo que sé es que estaba en zona alta De eso me acuerdo Eso es verdad Y... Y te doy una pista No Vale, pues no te la doy Ya gasto gasolina Si la vida es una Muchas gracias Por la raideita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me se me olvido Que hay calles cortadas Y por eso es la cartografía Claro Porque si vas más o menos en orden La gran mayoría de calles están cortadas Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Descansa usted Creo saber dónde está casa Pues muy bien, muy bien Pásalo bien Bueno, descansa, Estelia Lo he conseguido Olé No te, no hay No te lo he conseguido No te lo he conseguido Ahora lo importante, ¿dónde estaba la zona de ese estrés? Pues mira, esa zona sí que es la que más se ve Gimnasio, ¿no? Exacto Y les cambiamos las luces Ah, no, 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 ya está, ya está Está puesto en el color Y mira a ver si podemos ponerlo en neón A mí ya no me queda, chatarra Eh, te voy a esperar El día que enfermé de tos, me quedo en el sitio Me aguanto con las luces, estás tan guapo Oye Kira, por cierto Eh, lo guardamos Ah, sí, por favor, que salga Por favor, que salga Kira Dime, ¿qué, qué? ¿Tú en qué tomo vas, por casualidad? El 14 Eh... Vale A ver, sí Tú podías hacer ya jarabes Sí, desde hace mucho Vale, vale Era para confirmar, pues cuando... Cuando te veas, pues... Cuando te veas, pues... Necesito, necesito las flores Sí, sí, por eso digo Que cuando te pille por paleto Sí, tengo yo, espérate Que te... Si vas para... Sí, sí, tráete Yo, yo es que estoy en casa ya Sí, sí Y yo estoy a tomar por culo De tu... Nosotros vamos ahora Bueno, pero... ¿Vas para donde vamos a hacer Todas las rugías contra la gente? Ah, ah, a ver Caca prisa Es que estoy diciendo Cuando la pille en paleto Esa casa Claro, eh... Pues por eso he dicho Cuando la pille yo en paleto, coño Así que... Tampoco hay prisa 30, joder, ya De otras misiones que he hecho ¿Por qué necesitas ahí? Eh... Las plantas medicinales Ah, bueno Yo creo que tengo como... 30, 40 Pff, yo no quiero ni pensar... Espérame, espérame Que me he cambiado... Espérame que he cambiado de ropa Ponerle con el chaleco Eran plantas y agua, ¿no? Cariño, dime... Dime pa' dónde vas Porque a ti no te escucha A ti no te escucha, ¿no? Que estoy en casa O sea, pero casa o casa a casa Es la propia ¡Pero madre mía! Vamos, a ver Esto lo hemos hablado hoy ya Casa Casa de casa Yo no estaba Ya, tú no Pero nosotros dos sí Sí A ver, tenemos Hogar y casa Casa, casa comunal Donde están todos Hogar en nuestro privado Dios Estás en casa, ¿no? Sí Vale Pero has llegado bien Madre mía ¿Qué pasa? No te preocupes Sí He llegado bien Casi me asaltan Pero he llegado bien Ya está Ah, bueno Pero este furro, ¿no? Me ha subido el estrés En vez de bajarme Estoy en el gimnasio No sé cómo funciona A ver cómo va tu cuerpo ¿Cómo me dejáis vosotros? Madre mía Yo depende Depende en qué momento Me dejame callar Sí Mejor callate Y cierra la boca Anda Voy a meter en la jaula Y me voy a quedar ahí ¿Va a uno? ¿Qué quieres hacer? No Joder Quiero alejarme de vosotros ¿Cuándo? ¿No sería mejor que fuésemos más lento Para no pinchar? Ok A mí me la pela Ok, cabrón Si Si se nos rompe uno de los dos Ya lo uso Tengo como tres manos Ah, qué pereza Ir a 130 Con estos coches tan fallerosos Cueos A mí 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 Es porque el tuyo tira más . , y yo, se va, se va, ¡Suscríbete! 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 A 32 porque el ruso me ha dicho que a 30 es 135 Esto nos nota 139 , ahí cabrón Como que 139 Pues si todo el mundo que me ha preguntado a que a que pregunta me ha dicho 135 Daré por hecho que es 135 Yo no sé que voy todo el rato a 139 y, bueno, a 138 todo el rato y no pincho. Probabilidades. Siempre exactamente a la misma. A lo mejor pinchas nada más empezar o a lo mejor nunca pinchas. Más y más. Mejor lo reparas y lo más reparas lo pinchas, eh. Eso me pasó, eso me pasó, eso me pasó a mí. Repare el camión y a los 100, 200 metros de repente suena... A tu ese, ¿no? Y desde entonces no avanzo mucho más de esos kilómetros por hora. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para dejar encendido los leds de tu coche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ¿dónde están? No, cabrón Las mías se quedaron las de fauna el mío no lo muevo más esto es demasiado cabrón he juntado cabrón pero te has pasado con otro pueblo y no 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 y 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